Música Buenas tardes mi gente, aquí estamos una vez más Quema Chin, vamos a hacer otro videito Quema Chin, 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 Chin ¿Te gusto como dije? Chin, 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 Chin ¿Sabes que me gusto? Ok, vamos a hacer un video Compramos unas cajas misteriosas Y no sabemos que hay adentro Pagamos por estas cajas que mira usted aquí Pues unas si se miran las cosas Pero las otras son misteriosas, las grandes Y estas chiquitas No sabemos que tiene Nos costó solamente ¿Cuánto creen mi gente que nos costó? Bien barato nos salió Este, fueron por Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cajas Pagamos solamente 70 dólares So vamos a ver que es lo que hay adentro No sabemos Es un nuevo place que encontramos Y podemos comprar cajas misteriosas Pero si nos gusta vamos a regresar Si no, no Bueno, vamos a descubrirlo juntos Véngase aquí y vamos a ver que es lo que tienen estas cajas Este, este es un, un Un video que vamos a hacer porque No sabemos como nos va a ir So queremos que usted vaya con nosotros Abriéndolas y a ver que encontramos Y bueno vamos a comenzar con esta A ver que, pues esta dice que tiene un Mire, aquí está una, esta dice que tiene este Si lo tiene está bien Se mira, se mira bien la cosa Aquí está adentro definitivamente si lo tiene Mire mi gente aquí está Este es un termito para el café A ver A ver si le entendemos Oira, le das y Ay ya se siente el viento aquí Eso lo que haces es Lo, haces el café Aquí lo abres creo Pues se mira bien Como quiera Mira aquí lo abres Oira mi gente Ahí está Aquí haces el café Lo metes adentro Se abre aquí abajo yo creo Como se abrirá esta cosa Sabes que no se abrirlo Pero sé que lleva el café adentro Lo cierras Y le pompeas No vamos a ver Yo soy, yo soy de esos que no usan Manuales Bueno, aquí nos enseña todo Bueno, está bien Se mira bien la cosa Se mira chido Es más hasta en YouTube sale Hay que buscarlo ahí en YouTube Hay que apoyar este termo Bueno gente Pues ahí está Algo bien Salió bien la cosita Este, como les digo Nomás pagamos solamente 70 dólares por las cajas No sabemos lo que está adentro Decidimos Decidimos a Abrirlas aquí con ustedes Pues ese es el punto Que abramos juntos las cosas Ahorita fuimos por ellos Y ahí está Abremos Pues esta Vamos a abrir Esta se siente pesada Esta no sé que tiene Oira lo que tiene Esta tiene unos tubos Tubitos de Transparente este Dice Bird Bird Or something like that Proof Transparent repellent Ok Bueno Pues esto es algo Es clear Como un Como un de este silicón Claro Y mire están Dos, cuatro, seis, siete botellitas Estos solamente valen Arriba de un dólar cada uno O dos dólares cada uno En el En el Home Depot Pues ahí está bien Ah si Si estuvo bien esto Es más yo lo puedo usar Porque yo hago Tipos de trabajo Trabajo en otro lado Haciendo otras cosas O yo lo puedo usar Vamos a usar este A ver que hay aquí Mira Este también lo tiene Aquí está Mire Gente no es No es mentira Aquí salió Para que lo mire Y se mira nuevecita La cosa también Bien Está nuevo Está papeladito Pero lo vamos a abrir Para que lo mire usted Como está Mira ahí tiene su Oh mira tiene un vasito Mira Está bien Muy bien Mira Para el que lo quiera Ahí estamos En el Swami Ahí se lo vamos a llevar Para que lo compre Aquí también Y le pase Ah tiene para su filtro Y por todo Ahí está bien Y vamos a Ponerlo para atrás Porque Pues ya lo vio gente Es Black & Decker Se mira bien Ahí está la caja Si lo quieres enseñar En la caja Ahí no lo quiero quebrar Mira Aquí está la cajita Pues ahí salió Está bien Este Como le vuelvo a repetir Pagamos 70 dólares Por la cajita Estas cajas Y hasta ahorita Pues ha salido algo Más o menos Vamos a hacer esta Y aquí pues esta Dice que tiene una olla También Y si olla La olla adentro Las misteriosas Son estas Vamos a ver Que onda con esta olla Vamos a ver Si está buena o no Pues se mira Como que la usaron Es buena marca Es buena marca Y pues Como quiera Venía ahí Entre el bulto Pues bienvenida La usaron Pero sabes que Un lavadón bien dado Mire Gente de la marca Se siente lo pesadito O sea No es de esas Como Que parecen de papel Esta si está Se siente bien Ahí está Está bien Bueno pues lo bueno Es que Se la echaron En el montón Ahí Y la vamos a poner Por un lado Porque esta Vamos a ver Que vamos a hacer Con ella Un pozole Un Nah estoy jugando Vamos a chequear Esta que está aquí Y vamos a ver Que tiene ¿Sabes qué? No están las Hay que Con este Lo vamos a abrir Es más Vamos a romperla Este vamos a ver Que tiene Y Oh miren Gente Lo que está aquí Mire mi gente Lo que venía Mire Mire Son puros cepillos De dientes Para que no Compremos Están nuevos Nuevecitos Mire Uhhh Mire de todos colores Mire Son muchos No pues Al que le interese Ahí están los cepillos De dientes A dólar A dólarito En el suami Chance que hasta Dos por un dólar Les ando ando Y si no Pues ahí los guardamos A ver que hacemos Con ellos Ahí están los cepillos De dientes Mire Es lo que le digo Son cajas misteriosas No sabemos que traen Y ahorita vamos Sobre las grandes Tenemos tres que abrir Ojalá les esté gustando El video Que todo está corriendo bien Ahí Vamos a abrir Una de las grandes ¿No? ¿Qué piensa que tenga Gente esto? Comida Cosas como esas ¿Qué tal si tiene Cosas para el perro? ¿Sabe qué? No sabemos ¿Qué es lo que tiene? Puede venir de todo Mixteado Electrónico Es más Ya la abrí Pues vamos a darle A ver que trae adentro Y ojalá Que valga la pena Los 70 dólares Que no hayamos perdido Pues hasta ahorita Va más o menos ya Yo creo que ahí Ya llevamos Unos Más de 20 dólares O 30 Yo creo Aquí no Son bastantes cositas Mira vamos a ver Aquí Venga gente Usted Dese cuenta Que es lo que hay Para empezar Aquí está Esta mona Este es un traje Este es esta Chamarra Mire Es la chamarra Que trae aquí Es un chamarrón Para Para un traje ¿No es un traje? Es un traje Mire Es un trajecito Y ahí viene adentro Está bien esa Muy bien En Halloween Se va a vender Esta tiene ¿Qué será esto? La neta no sé Ni qué es Vamos a ver Qué tiene adentro O este es un Forro nomás O esto es de aire Un chaleco de aire Ah yo creo que Para cuando vas A la pesca Te lo puedes poner también Es un chalequito Que le eches aire Quizá para Para ir allá Al agua O si la quieres usar Para Fishing Para andar a la orilla Ahí O No sé si te puedes dormir Con él Para que estés bien a gusto Como si traes un Resorte en el lomo Bueno vamos a ponerlo aquí Está bien Este Esto no tiene nada ¿Cómo te dice que? Oh De verdad Mire gente Mire Mire Esto Yo dije esto No tiene nada Pero wow Mire lo que me acabo de encontrar Para decir ¿Qué es eso? Este ticket Mi gente Este ticket Que me acabo de hallar ¿Sabe cuánto dinero tiene? Son ¿It should be inside? Pues me dijo Que encontrando Nomás Que dijera Golden ticket Me van a dar En cash 50 dólares Porque me salió Este ticket Mire Ya comenzamos bien Con estas cajas So Gastamos 70 dólares Por ellas Me van a regresar 50 dólares A lo último Pague 20 Por todo esto Mi gente Que bien Me gustó Aquí está Mire ¿Qué le parece? Mire Le voy a decir una cosa Me gustó Y yo nomás Pague 70 bolas Le voy a volver a decir Imagínense Pagar 70 bolas Y luego que te regalen 50 para atrás Que machin Chin Que machin Que machin Ok Pues ahí tenemos 50 bolas Gente Ahí está Yo pensaba Que no era nada Te dije Esto no es nada Pero este lo voy a guardar Muy bien Este es Una ropa interior Lo vamos a poner Por un lado Y este me lo voy a echar En la bolsa Porque son 50 dólares Que machin Que machin Vamos a ver Vamos a ver Que más hay Una camiseta Mire Aquí está Una camiseta Aquí está Otra camiseta Vamos a abrirla Vamos a sacarla De aquí Que viene Estaba bien Pues ya me gané 50 dólares En las cajas Misteriosas Pues dicen que hay Dos tiquetes A lo mejor Y traigo otro ticket Por acá Si son 100 Ya no más Me van a quedar No ya le gané 30 dólares extra Sin pagar nada Como quien dice Este es para un perrito Mire Un de este para un perrito Y lo vamos a poner Por un lado también Aquí lo vamos a echar Que machin Ya me gustó Ahora sí Como que ya valió pena La comprada Los 70 dólares Estos son Tubitos No sé para qué son Son unos tubillos No más No sé para qué se pueden usar Pero lo vamos a echar Para un lado Mira Hay más cosas Si las quieres enseñarles Aquí Mire mi gente Todo lo que hay todavía Vamos a sacarlos Y ver Qué es lo que tiene Mira Estas luces Estas luces Que están aquí Gente Ya las mire Que son luces Porque Son LED Lights Cada lucecita De esta gente Si son para Chevy O son para traerla Lo que sea Valen arriba De 5 o 10 dólares Cada una Esto está bien Esto Muy buena Compra Pues ya me estoy convenciendo Más Fíjate Son cositas Que uno no Mira acá está Otro paquete Vamos a ver Si es lo mismo Este es uno Para el teléfono Parece Y creo que yo ocupaba uno Pues aquí tiene la sign Mira No sé si sea eso O no Pues Pues que bien Que bien Que bien No lo sé ni abrir O si es Mira Este es un adaptador Si es para teléfono Mira Para cuando estemos Grabando Muy bien Este lo vamos a hacer Por un lado Este se va conmigo Bueno aquí lo voy a dejar Mientras Está bien Unos lentes Este Está más o menos Grandes O también Los podemos vender Unas gafas Vamos a ver Que más sigue Esto no sé Que es gente Para cargar El teléfono Este es un cargador Oh si Parece que sí Este es un No sé Déjame lo saco Porque está bien Pegado con el Dice For the insulation Of coffee Tea Milk Etc Aquí puedes poner Algo de aluminio Y lo vas calentando Un warmer parece Es como un warmer ¿Verdad? Está bien Está bien La gente lo puede usar Para recalentar el cafecito Lo que sea Muy bien A ver aquí Que tenemos Un cargador Un Un adaptador Y a ver Que viene aquí Unos pedazos de tallo También Mire que tenemos Estos cuatro también Son figuritas Ahí las puede ver Son lo mismo Para ponerlos de adornos También Esta caja Que tiene aquí ¿Qué es esto? Un switch Para controlar También ahí Las luces O los abanicos Lo que sea Está bien Ahí viene adentro También Sí aquí está adentro Esto está bien Esto también Un papel Para la pared Tenemos Una Parece que estas son luces Estas luces Está bien Estas las pueden poner En los cuartos O en el carro O donde tú quieras Son luces LED Las conectas Y tiene su pila Tiene todo Estas son luces Muy bien Está buena Vamos a ponerlo por aquí Aquí está un sprinkle O no O es para adaptarle Un sprinkle aquí Este lleva un sprinkle también Pues son cositas Gente que no No sabemos Creo que viene Como les digo Una bolsita Miren Nueva Aquí Lo bueno es que vienen Cosas nuevas Cosas usadas Unos lentes Miren Aquí están unos lentecitos Vamos a Sacarlos Son lentes para Para aquel que no mira bien Son de aumento Ahí está Ahí viene con su caja Con su case Está bien Hombre pues Como les digo Ya sacamos un ticket Que machine No Que machine No me imaginaba Que iba a sacar el ticket Yo pensaba que eso era basura Pero agarramos 50 dólares Para atrás ya Y vamos a ir a cobrarlos Muy pronto Para ver si agarramos Otras cajas Para que las abran Junto con nosotros Miren mi raza Lo que está aquí No sé que es Pero Con ver la cosa Se mira bien A lo mejor Para colgar Como irá Así nada Así va Ok So también Este sirve Para Para algo Vamos a ponerlo Aquí un ladito Lo voy a hacer Aquí un lado Y vamos a abrir Esta otra cosita Que está aquí Me voy a ir un poquito Más rápido Porque ya A las 7 van a cerrar Estamos un poquito tarde Pero Quiero enseñarles La mayoría De lo que estamos encontrando Esto no sé Es una parte De motocicleta Esto es para una motocicleta Parece un carro So Ahí lo echamos Para el suami El que sepa Se lo lleva Este también Vamos a ver Que es Estas son unas gomas No sé para que son Un pavo real Si estoy yendo Un poquito rápido Este no sé Para que son Tampoco Para las uñas Ok Esto es para las uñas Las expertas de las uñas Aquí están Esto es para las uñas Tiene todo Todo el ajuar Estos son para hacer Miren Unas mangoneadas Ahí están los palitos Para las mangoneadas No las que me da mi esposa Sino las de dulce Ahí están No estoy jugando No me mangoneadan Yo me mangoné Solo No estoy jugando Pero estas son Para las mangoneadas Gente Muchos las usan Para chequear Pero nada Yo las uso Para las mangoneadas Ahí está Está bien Y aquí vienen Un puño de pins No sé para que sirven Las voy a echar para atrás Aquí No sé para que son Acá hay más Más grandes Son de algún De algún mueble Yo creo Pero pues no vino El mueble Ahí está Aquí tenemos Un relojito Parece Si es reloj Está bien Un digital Un reloj digital Aquí está Está bien Están saliendo Cosas nuevas Le digo Y pues solamente Pagamos Ahora voy a decir 20 dólares Porque tenemos 50 para atrás Que machín Ahí está Y le vamos a ver Que hay aquí Este O una Una memory Una memory No sé para que tipo De computadora Será O para que Pero lo vamos A guardar Vamos a ponerlo Para atrás Una funda Para una navaja Una Oh Estas son para Las pistolas Nerf Es un cargador De pistola Nerf Y bueno Nomás nos queda Esta bolsa Que no sepa Que será Pero vamos a ver Que tiene adentro Y Si está bueno O no Vamos que para Abrirla A ver Que tiene adentro Oye Aquí están Las cosas Que tiene O son pegamentos Son para De esos que Uy Mire Déjame Les explico De cuáles son Son de esos Que pone juntos Y le hace Ya ve Si prendió Ahí está gente No pues Gramos También Aquí Ahí está Los 1G Es gramos Está bien Vamos a usarlo Para eso Con esto Podemos pesar El oro La comida Bueno Pues para que No estén así Como yo Si es para la comida Pues también sirve Porque mírenme a mí Vamos a ir a pescar Fish on Fish on Ahí está aire Esto está buena Para ir a fishing Allá O para que me las cuelgue Y mi esposa Me encuentre Donde quiera Que ande por ahí Estos son nomás Unos rieles Tenemos esta Oh mira Que son estos jabones Estos vienen Aquí Este para que será Bueno ahí Usted léale Y me dice Para que es Nos vamos a ir rápido Porque ya ahorita Nos van a sacar De aquí Botando Ahí está Y aquí tenemos Otro filtro Miren Hay muchos filtros De estos Ya van 3 4 Aquí hay una Bandejita De vidrio Miren Ahí está Para hacer comida Algo Algo bien Algo bien Mira bien hombre Y hay una cajita Misteriosa adentro Miren Quien sabe que tenga No te nos damos cuenta Ahí le pone un like Si le está gustando El video gente Y si no Este Pues para ya no regresar Díganme si quieren Que sigamos comprando Cajitas misteriosas De estas O no O que les pareció Y vamos a ver No pues si estaba Misteriosa Son unas patas Mira Para aquellos que Le faltan unas patitas Al sofá Aquí tengo el set Son 4 Son 4 patas Los tornillos Aquí están los tornillos Y las otras 2 Están adentro Bueno Aquí están unas patas Para el sofá Para la cama Para lo que le haga falta Vamos a 3% 3% Ok 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 Pues vamos a abrir esta Se nos acabo la pila Por eso regresamos ahorita Pero vamos a ver Que tienen estas de volada Porque nos tenemos que ir Acuérdese Vamos a romper la bolsa No está una vez Ni modo Que será Quien sabe Este es un Unos pantalones Mire Unos pantalones nuevos Los voy a Poner aquí Para atrás Están nuevos Para que miren Las cosas que vienen Aquí vienen más Mire Todo esto está nuevo Son puros Pura ropa A lo mejor abrimos uno más Para que se mire ¿Verdad? Mire Tenemos esta Esta es una sudadera También Están muy bonitas ¿Verdad? Se miran bien suaves Están nuevecitas Me gustan Están muy bien No para mí Pero me gustan Que están nuevas ¿Quieres abrir otro? Sabemos que si vienen Nos corren Y de aquí está Un pantaloncito De esos Licras O como se llamen Los Leggings Como le dicen Ok Aquí está otro Hay poquitas cosas Pero vamos a tener chance Este es de los mismos Este es una máscara Pero al revés Esta va así Al revés Ahí está Es una máscara Bueno esta está bien Mire aquí También es una faja ¿Verdad? Se ve maciza Me la vería que pone yo A veces Me apachurra la panza ¿Quieres probar? No Porque la mercancía Se tiene que vender Gente Vamos a ver Qué más hay aquí Este no sé Para qué sea Dice Importante noticia Santanita All repairs Must be Está cagante Es algo para O para echarle la grasa A las pistolas Esta Es una Pompita de grasa Está bien Está suave Vamos a ver A un lado Esta Aquí también está Esto que está desarmado Una lámpara O así Va en la De arriba del techo Acá ya está Así Esta va así Está el foco Ya está Aquí se prende Pim Pim Bueno pues ahí está Una lamparita La vamos a hacer Para acá Para este lado Vamos a agarrar Esto de aquí Son cosas que no sé Qué son Pero se miran Bien chila Gente O llaveritos Nomás Bueno pues Qué fácil Un llavero Un llaverito Este No Vamos a abrirlo No dice qué es Pero vamos a sacarlo Qué será Es un regalito Nomás No O tienen las pestañas Allá entre A ver Ustedes Que le saben Mujeres Ahí está Ahí quedó Vamos a Ponerlo aquí Para atrás Y luego Lo vamos A chequear bien A ver qué es Porque nos tenemos Que ir Aquí hay otra cajita Esta tiene Otro aparato Para troca O algo así Esto vamos A un lado Nomás Lo voy a poner Tenemos Este de aquí Tú sabes Por qué son estos Son como stickers So si son Lo despegas De un lado Y lo pegas Y lo despegas De otro Y puedes poner algo Así se queda También en la pared Está bien estos Estos están suaves Esto de aquí Ya se va a acabar La caja Gente Y pues Pues si estuvo bien Por lo que pagamos Estuvo muy bien Este no No puedo quejar Este es para Oh es un exprimidor De limones Cuadrados O Palajo No lo bueno Que tengo a alguien Que aquí Que si sabe Si no Si no Imagínense Yo digo que es para exprimir Limones cuadrados ¿Dónde? Que bueno que Mi esposa me apoya Y sabe Lo que es Y si no es Pues ahí Ahí le echamos la culpa Y de gente Más joyería Parece que es igual Este tiene Tiene una Otro collarcito Este es los guantes Y Oh si es lo mismo Pero con diadema Ahora Ahí está Miren Para el día De Halloween Y todo eso Son disfraz Pues Bueno pues ahí está Está bien Vamos a dejarlo aquí Porque te lo vamos a echar Para atrás Aquí tenemos Unas varitas También No sé que son A ver Ah Estos son Son popotes Estos de plástico Está bien Unos popotitos Ya hay muy poquito Pero Pero pues ahí vamos Este tiene Tapes Unos tapes Aquí Miren ¿Por qué lo ponen Tan complicado De abrir? No sé ¿Por qué gente? ¿Por qué gente? Ya Ya lo rompimos Bueno Vamos a ver ¿Qué es? Bueno pues son cables Son cablecitos Azules Y de colores Bueno Está bien Otra cosita Ahí nomás Estas son unas pelotitas Unas pelotas Ya Ah Oh bien Bueno Miren Son Ay Ay Así me hago yo Cuando me pucho la panza Se me hace así Mire Mire gente Mire Ok Mire Aquí está Aquí está mi copia Vámonos Ya voy a rebajar Gente Me voy a poner a rebajar Este de aquí Pues Es una extension Para algo Una extensión Una manguera negra Aquí están Esto es Muy bueno Esto es algo De las Para las cámaras O los que Estos tambitos De plástico Son como Para abajo De las sillas Son taponcitos Para abajo De las sillas Una agarradera Para las mesas O algo Ahí que lo ocupe Este es un holder Dice Carcup holder Este es para Oh ya Tiene de teléfono Trae uno de teléfono Aquí está Voy a poner aquí Si lo pueden mirar Y trae este Para detener el Oh no Es para el teléfono Pero va donde va La cosa donde ponen La Los Los vasos Ok Aquí está Y mira Aquí está Ahí está La Foto Muy bien Está muy bien No puedo quejarme Porque si son Bastantes cositas Y Tenemos Este también Oh Está viva la caja Hay mucho viento Gente Está fuerte el viento Este no trae Más que Un cable Pues en realidad No, no es nada Este Oh es un lighter Eso Au It shocks me Mira Este da toques Ire la lumbrecita Ire Me dio un toque No Ya no le voy a hacer Así lo voy a dejar mejor Le saco Ok Y tenemos una última cosa Y lo dejé para lo último Porque No sé que será Déjame meter todo para atrás Ya vamos a terminar Es lo último que nos queda Y lo dejé A lo último Porque Se mira un poquito Interesante Quien sabe que será Mi gente Pero Se mira bien Y vamos A descubrirlo En este momento Ta tan Vamos Allí tengo la batería Con este Con este Con este Vamos a ver Que hay ahí adentro Que piensa usted Que hay Ojalá Que sea algo importante Este Tu sabes Que es esa marca O algo así No Vamos a abrirlo A la cuenta de tres Una Dos Tres No lo esperamos Ok Vamos a ver Que hay Bueno mi gente Parece Que nomás Es un cinto Bueno Es un cintito Nomás De baqueta Y es todo Lo que hallamos Gente nos tenemos Que ir Yo todavía ando jugando Aquí Se me olvidó Que nos dijeron Que nos daban Diez o quince minutos Nos miramos Para el próximo video No se le olvide De suscribir El canal Pues ahí Hágalo share Y también Búsqueme en Instagram Bogar Guión bajo Rescatando Storages Y muchas gracias Por ser parte De este canal Vamos a estar Haciendo más videos Y Tenemos que regresar Puedes apuntar Un poquito Para allá Tenemos que regresar A hacer otro video Por todas esas cajas Y allá atrás En la esquina También Vamos Vamos a volver Porque hay un poco más En aquella esquina Y todo esto de aquí Esto enfrente Ya chequeamos algo Pero hay que hacer otro video Y va a ser el último Para cerrar Con esta bodega Y Bueno Esto fue extra Y a ver si seguimos Garrando cosas así Y si nos seguimos Encontrando Por ahí cosas Gracias Dios les bendiga Y no se olvide De darle la gloria Al creador Bendiciones Bye bye